Hola amigos, buenos días, gracias por acompañarnos este domingo, ya el último domingo del mes de mayo. Ya, afortunadamente, estamos ya terminando otro mes, aún así con nuestra situación de la contingencia, de la pandemia que estamos viviendo, pues ahí vamos, ahí vamos, amigos. Pues les doy la bienvenida a este programa entre broma y broma, la verdad se asoma. Como verán el día de hoy me encuentro sola en cabina, pero acompañada, por supuesto, de mis queridas amigas Lupita y Rosa, que pues nosotras dicen por ahí que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces decidimos ahorita pues mantenernos en esta parte de la sana distancia, y ellas están obviamente en casita, siguiendo todas las medidas que se nos están pidiendo, ¿no? Hola Lupita, te saludo con mucho gusto, buenos días. Hola Montse, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? Bien amiga, gracias a Dios, ahí vamos, este, tratando de, todavía de repente como que nos cuesta trabajito esta situación de todos los cuidados que se nos pide, ¿no? Y aparte a veces parece como hasta, ay, tedioso, ¿no? Pero es lo mejor, ¿no? Seguirnos cuidando. Así es, hay que seguirnos cuidando porque, pues ahorita las cosas están en el punto más crítico, ¿no? Cada día amanecemos con la cifra más alta. Entonces el día de hoy o el día de ayer fue el día más, con más contagios y con más defunciones. Entonces cada día amanece así, lo cual quiere decir que estamos subiendo y subiendo y subiendo de las estadísticas. Entonces está ahí un mayor número de contagios. Estamos en la fase 4, que es una fase de mayor peligro porque los contagios son muy rápidos, son masivos. Entonces hay que cuidarnos mucho, ¿no? Y Rosy, ¿cómo estás? Rosy, en un ratito ya nos, este, ya se conecta con nosotras. Pero fíjate, amiga, que algo que ahorita estabas diciendo y está esto muy, muy preocupante, y aquí voy a hacer un paréntesis, es sobre los casos que tuvimos el día de ayer, ¿no? Y cómo pareciera que en lugar de ir esto, de ir disminuyendo los casos, pues van aumentando. Y decimos, oye, pero si nos estamos cuidando, oye, pero si estamos siguiendo las medidas. Pues tal parece que no lo estamos haciendo todos, ¿verdad? O no lo está haciendo la mayoría, porque sí, seguimos enterándonos de casos. Y hay un caso que en lo particular me preocupa. Y ahora sí, como hacemos a veces los domingos, que nos preguntamos cómo estamos, y de repente cada quien de nosotras tres empezamos a sacar qué es lo que nos está moviendo ahí, alguna situación, fíjate que te quiero comentar. Tú sabes dónde vivo aquí en el Infonavit, en lo de mayo. Ya viernes, en la tarde fueron a dejar a una persona de estos indigentes que ocupan el albergue. Fíjate que también aquí hay otra situación que me salta a mí, porque se supone que es un albergue en la temporada de invierno, ¿no? Pero esto se ha estado, ya se prolongó este albergue y parece que ya es todo el año, ¿no? Entonces, y más ahorita por esta situación. Fueron a dejar a una persona, llegó una ambulancia, lo bajaron, y muchos dicen que está infectado de COVID, ¿no? Los vecinos obviamente empezaron a crear este, pues un alboroto, por así decirlo, ¿no? Y sí, sí están muy, muy angustiados todos los vecinos por esta situación, porque pues nos hemos cuidado bastante, ya ves que ahí se pone el tianguis los domingos, y entonces hemos cuidado de que este tianguis no se ponga, de tener, pues limpias las calles, estarnos cuidando, sanitizando, y todos salir con los cubrebocas para que ahorita pase esto. Se ha buscado de alguna manera que la autoridad, pues nos dé una respuesta, una explicación. El día de ayer también ya veíamos que el presidente municipal ya había mandado ahí un comunicado, que era una persona que se llevó una lesión en la cabeza, y que por eso lo tuvieron que ir a dejar en la ambulancia. Pero aquí lo que me llama la atención es cómo entramos en una crisis de miedo, de pánico, nos ponemos paranoicos, ¿no? Y creo que también a veces nos falta un poquito de información por parte de las autoridades, ¿no? ¿O cómo ves, amiga? Pues sí, yo creo que ante la desinformación, pues surgen los rumores. Es decir, si hay un vacío de información en cualquier tema, entonces cada quien piensa lo que quiere y dice lo que quiere o dice lo que piensa. Y la diversidad de formas de pensar, pues es infinita, ¿no? Entonces de ahí surgen los rumores, los chismes, de ahí surgen los... Y luego agrégale a eso que los seres humanos somos emocionalmente distintos y algunos hablamos para bien y otros hablamos para mal. Y entonces habrá rumores favorables y rumores opositivos y rumores pues muy catastróficos, ¿no? Pero pues díjole, ojalá que si ya desmintió el presidente que este señor no tiene COVID, pues bueno, que haya más comunicación entre la autoridad y los vecinos. Ahí en el Infonavit están muy bien organizados, tienen su comité y todo, ¿no? Entonces que haya más comunicación para que no vuelva a surgir este tipo de problema. Y que finalmente... Es gente en situación de calle, ¿no? Y pues de alguna manera tenemos también que apoyarlos, ¿no? Sí, pero que también en estos momentos son unas personas pues muy vulnerables porque ellos sí están todo el tiempo en los espacios abiertos y pues se vuelven más fáciles de contagio, ¿no? O más vulnerables al contagio. Entonces pues sí hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo esa unidad que está tan poblada. Sí. Muy, muy poblada. Entonces en el caso de la, por ejemplo, de la Ricardo Flores Magón, ahí sí definitivamente sí hay casos, pues, ¿no? Hay casos y que nosotros estábamos haciendo en el convivio de la, de esa unidad el punto de la guerra. Y decidimos pararlo hace varias semanas, gracias a Dios que lo paramos. Como que sí, este, derivado de una plática que tuve con el presidente, él me dijo, yo, yo pienso que hay que parar un tiempo y paramos y fue una acertada decisión porque ahorita que estamos retomando, pues ya nos enteramos que hay varios casos y retomamos con una modalidad distinta de cero contacto, pero pues nos enteramos, ¿no? Y mucha gente cercana. Entonces en Oaxaca estamos en semáforo rojo, hoy es el día 70 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y se supone que terminó ayer, esta jornada, y que mañana primero de junio tenemos que ir regresando paulatinamente a la normalidad. Vimos que en la semana, ¿te acuerdas que vimos unas cifras el domingo pasado de los índices de mortalidad o de letalidad que tenemos en el Estado y que siempre salían más altos que todo México y que a nivel mundial, ¿no? Y ahora esta semana estuvieron circulando esos datos de letalidad y veíamos que pues sí tenemos un 12% que es muy alto comparado con toda América Latina está en el 6%, ¿no? Y bueno, cuidarnos mucho. Tengo una tía que se llama Blanquita Parada, a quien le mando un beso y un abrazo que ella está trabajando en un hospital donde están atendiendo pacientes COVID y ella me dice que pues las cifras oficiales no le cuadran mucho. En el Face comentaba que en el hospital en donde está y manda fotos ahí en el Face que a cada rato salen carrozas con muertos y que en un solo día ha habido hasta nueve muertos. Entonces hay que cuidarnos mucho y hay que ver la realidad, ¿no? Creo que los medios de comunicación son muy importantes, pero voltear a ver lo que pasa, analizar nuestro entorno es la fuente más directa y más veraz de donde podemos obtener información para cuidarnos. Y la realidad es que hay mucha gente, en el caso de tu servidora, conocidos contagiados y que pues tenemos que cuidarnos. O sea, ahorita no hay de otra que cuidarnos. El doctor Gatell le pasa la estajeta a partir de ayer en la noche a todos los estados. Se supone que hoy los gobernadores tendrían que estar dando indicaciones a sus pueblos, a sus estados, de qué sigue, ¿no? Y que ya ellos, como gobierno federal, hasta ayer terminaron con la jornada de sanar distancia y que de ahora en adelante cada gobernador, de acuerdo a las particularidades de su estado, tendrá que decir qué se hace. Así están las cosas, ¿no? Sí, así la tenemos. Y bueno, aquí algo también que debemos hacer. Bueno, tú ves que también veía yo ayer en la noche que decían que no iban, aquí en Oaxaca todavía no se iba a regresar, que todavía íbamos a estar todo junio en esta cuarentena. Y digo, sí, es lo más conveniente ahorita, ¿no? Que quedemos así. También en esta semana veíamos el calendario de regreso a clases, cómo iba a estar también, iban a regresar de manera paulatina, todas las medidas que se iban a tomar en cuanto al aseo de la escuela y todos estos cuidados que se van a tener. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí la situación es seguirnos cuidando y lamentablemente a veces la gente quisiera, creo que tener un caso cercano para creer. Yo creo que no debemos de llegar a ese extremo, ¿no? No es necesario que nos pasen, que tengamos que al tío, que a la comadre, que a la vecina que le pase para que creamos. O sea, ya, yo también ya he empezado a saber de casos cercanos. Entonces, digo, bueno, ¿qué más quiere la gente para hacer realmente su labor de conciencia y estarse cuidando? Como lo hemos dicho, voy a cuidar por mí y voy a cuidar por los seres que quiero, por los seres con los que vivo, con los que estoy, ¿no? Pero la gente al parecer todavía no ha hecho la labor suficiente, creo, porque es una para que Oaxaca ahorita igual ya hubiera regresado de manera paulatina y nos encontramos anoche con la noticia de que no, que todavía vamos a seguir en esta contingencia. Entre la semana también había yo visto que algunas dependencias ya iban a regresar a trabajar. Volvemos a hacer el comentario que sí, ahora sí que anoche nos dijeron que siempre no. Entonces, a ver si de esta manera ya los oaxaqueños empiezan a realmente hacer la conciencia ya de tomárselo más en serio y cuidarse porque no entendemos cómo es que ya hay estados que sí ya pueden regresar y nosotros todavía no. Y no entendemos aparte de que cómo es que no podemos regresar si que no el gobernador había dicho que éramos el ejemplo en el país. Pero bueno, mira, regreso a lo mismo. Hay que leer la realidad a nuestro alrededor. Claro. Hay que leer qué está pasando con las personas cercanas en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, los que viven en algunas poblaciones. Y con base a eso ir tomando decisiones. Hasta nuestra propia colonia, ¿no? Así es, ir tomando decisiones con base a eso. Yo creo que ahorita la decisión es que nos tenemos que seguir quedando en casa, que nos tenemos que seguir cuidando. En el caso de las actividades esenciales, reforzar el cubrebocas. Ahora hay que usar caretas y gorra, lentes, ¿no? Aquellas actividades que tienen que ver con alimentos, tienen que usar un traje especial, un traje aislante de todo el cuerpo. Entonces, en esta etapa hay que reforzarlo. Y nosotros no salir. Creo que sí, ya hay mucha actividad. Yo, de toda la semana, el día que salí fue ayer, Monse. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, de Chayis, que le mando un gran saludo. ¡Y dale! Que ella tiene junto con su papi, porque somos hermanas, hermanas, ¿cómo se puede decir? Nos elegimos como hermanas y mi madre la eligió como hija. No somos hermanas de sangre, pero sí somos hermanas espirituales, en amor, en fraternidad. Entonces, ella tiene ahí su negocio, una taquería que se llama El Buen Pastor, ahí en Sabinos. Y pues trabajó, trabaja hasta toda la madrugada, ahorita ya nada más con pedidos a domicilio. Pero como hoy es su cumpleaños, ayer de una vez me fui por su pastel. Salí a comprar el pastel, que toda la semana no había salido hasta ayer. Y mucha actividad, o sea, muchísima actividad, muchísima actividad. Fui, pues sí puedo decir el nombre de la pastel, ya dije, de la pataquería. O no, Merlin, que nos diga Merlin. Claro, entonces no les pasamos la factura. Ah, bueno. Entonces fui a la Rome, y entonces fui a la Rome, y resulta pues mucha gente, ¿eh? Sí. O sea, muchísima gente. Entonces digo, híjole, tenemos que cuidarnos. Este, creo que las compras de pánico que hicimos cuando aquella señora se peleó en Sam, ¿se acuerdan? Entonces... ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla del papel de baño? ¿Cómo olvidar aquella riña por el papel de baño, no? Y que entonces, ahorita tenemos que hacer un búnker y aprovecho, fíjense que tenemos que, independientemente si tengamos un espacio en la casa para hacer esta actividad que les voy a comentar, o no, tenemos que hacer una alacena de reserva. Es decir, comprar no solo papel de baño, aclaro, por favor, porque había un meme que decía, ¿no? Ya no tengo, ya no tengo que cagar, dice, ya no tengo que comer, pero tengo un montón de papel de baño. Entonces, no es solo papel de baño. A ver, compremos no perecereros, frijol, arroz, huevo, leche. Leche, este, yo creo que con esto, así como se avecina una leche líquida, nos alcanza bien porque traen caducidad desde hasta tres meses, pero si no, pues también pueden comprar en polvo, que tienen a veces caducidad desde hasta ocho, nueve, hasta un año, ¿no? Este, leche, atún, debemos comprar verduras, este, en lata, debemos comprar, este, conservas en lata, todas las que queremos, tenemos, este, agua y puré de tomate, por ejemplo, ¿no? Sopa de pasta. Ah, 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 ah. Pastas y todo eso, estas, 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 este, salsas de tomate que vienen en botes de vidrio son, son muy buenas. Todo eso, carne deshidratada, o sea, irnos al mercado y ya ven que ven en carne oreada, ¿no? Sí. Entonces, aquí en Oaxaca no es tan común la carne deshidratada, pero la podemos poner a seguir secándose y la carne dura, o congelarla, simplemente, ¿no? Carne fresca, congelada, y tener todas esas reservas. Y tú, haz de cuenta, si, si las tiendas no han cerrado, tú sigues comprando normal, eso no lo tocas. Exacto. Eso no lo tocas, ajá. Entonces, te armas una despensa de 15 días, ¿no? Y la guardas. Y entonces, como la tiendita todavía sigue abierta, a los supermercados, bueno, te vas a hacer tu, tu cereal con leche, tú sigues comprando lo que estás usando. O sea, esa es una despensa extra, esa no la tocas. Sí. Es como te olvidas de ella que existe. Y solamente la vas a ocupar si en algún momento llega a haber desabasto. Claro. Porque esta semana, que te repito, estuvimos haciéndolo al punto de la Gepsa, nos dimos cuenta que por el tema de la central, sí hay un poco de desabasto de verduras. De verduras, sí. Sí, entonces, tenemos que hacer una comprita de estas y yo les recomiendo que la hagan. De todos modos, que yo le pido a Dios que así sea, que no se vayan a cerrar las tiendas, que no vaya a haber desabasto. De todos modos, ya tienes ahí tu despensa. Si ves que cuando el número de contagios y de defunciones empiece a bajar y todavía no hubo necesidad de cerrar las tiendas, ah, entonces ya lo empiezas a consumir. Ya, pero lo empiezas a consumir y ya no pasa nada. Pero si vemos que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, no tocar ese, yo le digo búnker, despensa de búnker, le digo yo, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo así y renovar, porque fíjate que en el caso de acá en la casa, nosotros hicimos esas compras como 15 días antes de la riña del papel de baño. Ajá. Un poquito, como 15 días antes. Entonces, nosotros ya tuvimos que renovar la caja de leche, ya tuvimos que renovar el huevo y la caja de leche. Claro, claro, sí. Pero hay que hacerlo. Entonces, cuando ya verás que no hubo necesidad de cerrar tiendas, pues ya, ya sacas esa como despensa y ya te vas a ahorrar y dar súper dos semanas, ¿no? Sí, súper bien. Pero así hay que hacerlo, así hay que hacerlo los que podamos. Y los que, y los que, personas que nos estén viendo y que no tienen para comprar 15 días de despensa, hay que pedir asistencia alimentaria. Tenemos dependencias en el gobierno que se supone que tienen que cubrir esta parte, el DIP estatal sobre todo, que tiene esta parte de la asistencia alimentaria tan importante y que en estos momentos es de vital importancia, ¿no? Entonces, hagan su solicitud y vayan y pidan. O sea, es así, acérquense a alguna, directamente al DIP o alguna organización que se los gestione o alguna amiga, amigo que ustedes conozcan, acérquense y pidan esa asistencia alimentaria, ¿no? Entonces, así tenemos que hacerle, cuidarnos y les recuerdo, nada de, nada más comprar papel de baño hay que comprar todo. Pues sí, si lo he roto no tienes que, en qué ocupar el papel de baño. Ya no tengo que comer, ya no tengo que hacer del baño, pero tengo un montón de papel. Oye, amiga, pues vamos a un corte en radio, pero continuamos aquí en video, ¿te parece? Para que ya Rosa pueda enlazarse con nosotras, ¿no? Porque ya también está ansiosa de darnos su punto de vista. ¿Te parece? Sí, claro que sí, vamos al corte. Vamos al corte. Pero seguimos nosotras aquí en video y vamos a ponernos ya en contacto con Rosa. Oye, creo que estamos más lentas que la semana pasada, ¿verdad? Como que nada de broma, por más que trato no me entra la broma, como que ando así media. La situación sí ya me está como que generando aquí una... Más por lo que pasó ahí por la casa. Como que quieras o no, sí afecta. Rosa, ¿nos escuchas? Rosa. Si no te escucho, Monta, buenos días. Hola, buenos días. ¿No escuchas? Pues pégate a tu teléfono. Nosotras ya te escuchamos. Pues pégate al teléfono, amiga. Yo te escucho, yo te escucho. Ah, ya, a ver. Ya, ya te escucho. Ya, estamos... Ya casi, casi me ponía así como, talía, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Ya, estamos aquí ya con Lupita platicando. ¿Sí? Ajá, sobre, bueno, que ya vamos a ir regresando. ¿Sí nos estás escuchando y viendo? Bueno, escuchando. No, ¿tú crees que tú? Ay, ¿cómo crees que tú? Ay, con mi teléfono. Ay, no, bueno. Yo creo que vamos, oye, vamos a meter la solicitud aquí al corporativo, a ver si te cooperamos. ¿Una corporación? Sí, para tu teléfono, amiga, porque luego toda la semana, ¿cómo te buscamos? Sí, yo estaba, ay, que repente se apagó, ni otra vez volver a conversar, es un relajo. Ay, sí, pero lo hubieras hecho a tu hija. Bueno, que luego los hijos somos medio desesperados con los papás, ¿eh? Sí, y luego les llevan sus mensajes y no quieren que los vea uno. Claro, no, sí, cómo. Fíjate que estamos aquí platicando con Lupita, todos vamos a ir regresando poco a poco a nuestras actividades, a retomar nuestra rutina, pero queremos seguir haciendo conciencia en la gente de que si va a salir, bueno, luego con las medidas necesarias, con todos estos cuidados que se necesiten, ¿no? Entonces, este, sí va a estar, creo que si no hemos salido y aún así hemos tenido casos y va esto en aumento, entonces ahorita yo creo que lo más conveniente es no volver a salir hasta que por lo menos baje esto, ¿no? Sí, es que no volver a salir hasta que por lo menos baje esto, ¿no? Ah, no, espérate, 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 espérate Rosa, te digo algo, nosotras plática y plática aquí bien seria y la Lupita echándose su manita de gato. Es que me acabo de dar cuenta que me veo muy sin color. Es que también, oye, ya, pónganlo en internet, bien, ahí en tu casa, o sea, así como... Ah, no, amiga, en eso sí no aplicamos, ahí sí no aplicamos, déjame te digo, o sea, nada más... Porque de nada sirve a que tenga un supercelular si la señal está de nago, ¿eh? Pues sí, ¿cómo crees, no, amiga? Imagínate, creo que va para atrás esa solicitud de equipo, ¿eh? Aquí lo vamos a estar autorizando. Primero asegúrate que tengas un buen internet y ya después te damos el equipo. ¿Y tú qué no? ¡Asu, asu, asu! Pura gente pudiente, Rosa, pura gente pudiente. ¿Cuál es el mejor internet? ¿El mejor internet? Híjole, no sé. Sí, porque aquí no entra temas. Espérame, voy a ir a traer. Ya, no, que te da, Lupita, creo que ya se los cayó. Sí, la vez que sí se me cayó el celular. Sí, porque de repente ya no la vi, ¿no? Sí, se me cayó el celular, Monsele. Sí, oye, cuida el celular, una como sea, amiga, pero el celular, ¿cómo? Ah, se paró a presumirme su vestido. Ah, bueno, o se le cayó la brochita del maquillaje. A lo mejor se tuvo que agachar a recogerla. Ah, no, amiga, pues cuéntanos, ¿cómo te fue en la semana? ¿Cómo ha visto la situación allá en tu comunidad? ¿Cómo está reaccionando la gente ante este posible regreso a las actividades? Pues ya ves que por la terciedad de muchos, pues, esto no ha podido darse, ¿no? Exacto. En regresar a las actividades normales. Así es. Te contaba que ayer salí a dar un abuelito y quiero observar que la gente sigue saliendo en grupos, están cenando familias, pero, pues, no respetando la sana distancia, ¿no? Ajá. Se adhomeran en los hospitales y, pues, quiero empezar a familia, pero siempre conviven con más gente. Ajá. Y ellos no respetan esas ruedas de sanidad que hay, ¿no? Ajá. Y todo eso ha permitido. Y se vino el foco rojo ahorita en la ciudad cuando ya le veníamos a estar saliendo de él. Ajá. Sí, exacto. Y ya deberíamos haber salido. Y sin embargo, como tú lo acabas de decir, por la terquedad de algunas personas, estamos como el cangrejo, ¿no? ¿No? Entonces... Sí, para atrás. Ajá. La Lupita. Así que me toque. No, no, no puedo. Oye, Lupita, espérate. Eso es un programa de horario familiar. Que fuiste a tocar. Ajá. Monse, es la bola de cristal, pero en una forma distinta. Ya me veía yo asustado, amiga. ¡No te emociones! ¡Oh, ya fue a traer su bola de cristal, Lupita! Pero no sabes qué. Es el palo de cristal. No es bola de cristal, es palo de cristal. Es palo de cristal. Es palo de cristal. A ver, amiga, que nos digas tu palo de cristal, ¿qué nos depara los oaxaqueños? ¿Ya estamos en vivo? ¡Ya! De hecho, ¿sabes qué? Hemos seguido en vivo todo este tiempo. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Con lo menos una hija trachea. ¡Sí, sí, amiga! ¿Qué nos dijo Merlín que nos íbamos a una pausa? A la pausa en radio, en video seguimos. ¡Ay, no, me está bien mal usted! ¡Ay, que desapareció! Ya vimos que se fue su media hora, casi como que luego se nos desaparece. No sabes. No, luego se me cayó el celular. Yo no fui a traer el palo de cristal. Cuando te desapareciste, dice Rosa que a lo mejor se te había caído la brochita del maquillaje y te agachaste a recogerla. Pero no, ya vimos a qué fuiste. No, fui a traer esto, mira. ¡Oye, Lupita! ¡Horásle así! ¡Ándale! ¡No sea! Ya sabes, nuestra maestra, amiga Rosy, nos está... Nada más voy a enseñar esta parte porque ustedes se emocionan muy feo. ¡Sí, sí, sí, amiga! A ver, ya vamos a ponernos ahora serias con Lupita. Lupita, ¿qué nos separa para los oaxaqueños? Que nos diga tu palo de cristal. Que nos diga tu palo de cristal. Bueno, primero, ya vamos dos semanas con estas predicciones. ¿Te acuerdas que la primera dijimos que la semana que venía era la del mayor contagio y que teníamos que cuidarnos? Y la semana pasada dijimos que 15 días, ¿no? Ajá. Entonces, esta... La predicción del día de hoy, mira, cuando se intensifica la luz es cuando lo más fuerte. Ahí está lo más fuerte. Exacto, exacto. Ahí, 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 ahí. Bueno, entonces lo que nos está diciendo el palo de cristal es que tenemos que seguir en casa, que vienen 15 días complicados, otros 15 días, no, ya no nada más una semana, vienen otros 15 días. Pero que al final de esos 15 días vamos a empezar a ver el descenso de contagios. Ya, vamos a empezar a ver el descenso de contagios. Y entonces podemos ir, pues, vislumbrando una esperanza y retornando a nuestras actividades de manera gradual. Ahorita si sale... Mira, 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 mira. Ajá. Ahí está, ahí está. Ahorita ahí, ahí puedo ver algo que le va a pasar a Monce. Ahí se puso en azul, ahí se puso en azul. Veo ahí un hombre, Monce, que te está sonzacando. Un hombre que te está sonzacando. Un hombre que te está bueno, pero eso, es que de repente en la predicción de la pandemia apareció ese hombre en tu vida. De repente apareció. Así es. Hasta cambió de color esto, ¿eh? Hasta cambió de color esto. Entonces, bueno, te estaba... Voy a terminar con lo de la pandemia y luego te digo lo del hombre porque está más fuerte el tema del hombre. El hombre también, está fuerte. Está más fuerte el tema del hombre que lo del coronavirus. Bueno, entonces tenemos que cuidarnos estos 15 días que vienen porque ya vamos a empezar a ver el descenso de contagios. Pero no desesperarnos. Y que, bueno, la predicción de la vez pasada dijimos que la economía, vamos a tener un bache, un bache muy hondo, muy profundo, como de esos baches que hay en la ciudad de Oaxaca. Así de ese nivel el bache. Así no tenemos. Como los que hay en Avenida Ferrocarril. De ese nivel es el bache que vamos a enfrentar económicamente. Ah, pues ya más claro. Lo que despliegue. Ajá. Sí. Pero que después viene un detonante económico en Oaxaca impresionante. Y bueno, ahí va a salir para el celular de Rosa y para el Wi-Fi. Mira, 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 mira. El remolino. Yo estoy viendo aquí el palo de cristal. Y no sabes qué celular te espera, ¿eh, amiga? Eso va a ser el nivel de intensidad de la señal de Rosa. Mira, mira, todo lo que da el remolino. No, hombre. Después vamos a poner la cabina para allá porque va a tener mejor internet ella que no. A todo lo que da, a todo lo que da, mira. A todo lo que da. Esa voz le agrada. Ese tipo de apoyo si me quiero. Perfecto. No, amiga, ya verás el video. Y bueno, lo del hombre, lo del hombre, Montes. A ver. Veo un hombre, veo un hombre aproximadamente de 1.65, 1.70. 1.70. Híjole. Ajá. Cabello negro. Oye, espérate, creo que Lumita ya vio las fotos, amiga. Y yo es que lo hacía muy discreta, ¿eh? Yo según siento muy discreta. No, pues aquí, aquí, aquí dice que viene con todo ese hombre para robarte el corazón. Híjole. Con todo. Pero cuando te digo con todo es con todo, pues, ¿no? O sea, este año, bueno, vayan ahorrando, a lo mejor este año les doy la sorpresa. Y que va a aparecer en medio de la pandemia, como un héroe, algo así, como un héroe para ti. Tú estás leyendo mis mensajes. Oye, 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 Rosa, Lupita tiene intervenido a mi teléfono porque ha estado leyendo mis mensajes. Es que, como mis adversarios me interceptan el teléfono, ya aprendí ahora yo también a hacer... Claro, claro. Sí, yo también era la estatura que es, Lupita. ¿Cómo? Pero este hombre es serio, Montse, es serio. Busca el placer de tu cuerpo, pero también te busca a ti como persona y te ve bien. O sea, sí quiere pasión contigo, pero quiere todo, pues. Ah, claro. Eso es importante, amiga. Claro. Todo. Todo, Rosa. Ya, si es que ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, Montse, ahí es. Sí, ahí es lo que tengo que, ahí sí es. Y bueno, se despide, se despide ya nuestro, nuestro profeta. Ah. En forma de, de torre. Este año, Samón se vio una cosa así y luego, luego dijo, no sé qué pensaste, Montse. Es en forma de un cohete. Oye, fíjate, luego me lo prestas. Bueno, se despide y así están las predicciones de esta semana. Sí, van a estar. Pues aprovechando que se despide nuestro palo de cristal donde nos está diciendo qué nos depara y sobre todo a mí que me depara un futuro impresionante. Pues aprovechamos, amigas, para despedirnos y es un placer haber estado en contacto con ustedes. Entonces, Lupita, despídete de nuestro público, por favor. Muchas gracias, amigas, amigos. Entonces, recuerden, vamos a seguir las indicaciones de nuestro gobierno estatal. Y si no nos las dan, porque no sé qué vaya a pasar, ustedes lean a su alrededor las señales de lo que está pasando. Cuídense mucho. Los que van a regresar a trabajar, pidan caretas, pidan cubrebocas. No regresen sin ellos al trabajo, más trabajos que son de contacto. Y aunque el día de ayer terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, esta jornada termina en el punto más álgiro de contagios en el país. Por lo cual, no tenemos que salir de casa, reforzar las medidas de prevención. Lávense las manos, cuídense mucho emocionalmente, calienten el nido, como decíamos, que ese nido esté siempre con vibras positivas, porque eso eleva también nuestro nivel, nuestro sistema inmunológico, la alegría, el amor, la positividad, el optimismo, eleva nuestras defensas. Entonces, vamos a pensar positivo, vamos a sonreír, vamos a ser felices, a procurar siempre estar alegres para que nuestras defensas del cuerpo estén fortalecidas. Las quiero mucho, los quiero. Monse, esta predicción estuvo bruta. Sí, claro. ¿Qué va a pasar? El hombre, el hombre. Me hiciste el día, amiga, con eso. Y besos a Rosa, y besos a Medlín, y a todos en cabina, los quiero. Rosa, te despides de nuestro público, por favor. Claro que sí, Montes. Espérame, espérame, espérame. ¿Rosa? ¿Sí? No te escucho. No te escucho. No, sí, pero ahorita ya no te escucho. Sí, pero ya no te escuchamos. A ver, a ver, Rosa. A ver, ya te escuchamos. Sí, dime. ¿Ya? Ya. Te decía que yo creo que todo el tiempo que estuve ahí no me escuchaste. No, sí, sí te escuchamos. ¿Porque yo sentía que no? ¿Sí? Sí. Porque yo sentía que no. Bueno, espero que la próxima semana ya podemos estar juntas y hay que seguir cuidando a las personas que nos ven y que nos escuchan. Tan solo me resta decirles que sigan guardando la sana distancia, que implementen su cubrebocas como siempre y que no descuiden ese punto, ¿no? Porque si nosotros mismos no nos cuidamos, pues no cuidamos a las demás personas y este contagio, pues no va a parar. Y lo que ya se quiere es estar en la normalidad, pues hay que acatarse a las reglas de sanidad que nos dan. Sí, y también a los padres de familia que ahorita ya más o menos les pusieron un panorama ahí de, de, del regreso a clases. Es muy buena. Aquí tienen todavía chance y la oportunidad de checar en sus escuelas cuáles son sus necesidades para que las vayan interpretando. Sí, Montse, pues muy bonito día. Me, me agradó compartir un ratito con ustedes, ya que es muy diferente vía telefónica. Ya ves que aquí, puras fallas con mi, con mi internet. No pudimos verlo. Con tu teléfono. Mi teléfono, que se le ocurrió meterse a nadar y mira, salió enfermo. Sí. Tiene coronavirus. Sí. Pues muchas gracias, Rosa. Te mandamos un abrazo. Igual, Montse, que tengas excelente día y ya conoceremos a ese de uno setenta y cinco. Claro, claro, amiga. Muchas gracias. No, dije uno sesenta, sesenta y cinco a uno setenta. Ay, tía Rosa ya lo metió cinco centímetros. Sí, pues lo vio mucho a perro. Dijo, no, uno setenta y cinco mejor. Uno más alto necesita la amiga, dijo. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Entre Broma y Broma. Les recuerdo, nos pueden ver y escuchar en nuestras páginas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y en la página de Radio Superación, recuerden que ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo. Ya más tarde pueden ver el video. Este, recuerden también nuestro sitio web que es www.radiosuperacionsmc.com. También les doy nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc.com y nuestro teléfono en cabina que es el 951-688-6981. Bueno, pues nos despedimos a sus amigas Lupita, Rosa, John Monce. Es un gusto haber estado con ustedes y muchas gracias por contar con su preferencia. Saludos a Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio, a Faisal. Muchas gracias. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Adiós. 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 Adiós, adiós. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó